Gracias a la organización. Yo le pediría que cerráramos la puerta. Bueno, bienvenido a todos a esta sesión en la que vamos a hablar de los problemas de nuestro tiempo relacionados con la infección por CMV, es un simposio satélite patrocinado por Taqueda, y en el cual el moderador soy yo mismo, Julián de la Torre, del Hospital Universitario Reina Sofía. A mi derecha tengo al doctor José María Aguado, jefe de Servicios de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, y a mi izquierda al doctor Óscar Lén, facultativo de Infecciosos del Hospital Universitario Valle de Brón de Barcelona. Ambos personas muy reconocidas, muy expertas en el mundo de la infectología de trasplante, y en concreto del manejo de la infección por citomegalovirus. Gracias a ambos por estar hoy aquí entre nosotros. Vamos con mucho retraso. Ya les advierto que tomaremos el tiempo del retraso y lo quitaremos de la comida, para aquellos que les interesen. Y, bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes por gastar este tiempo, de una hora que es difícil, pues en oír hablar de este tema. Aquí tienen ustedes la agenda de la reunión, en la que el doctor Óscar Lén les va a hablar de las dificultades actuales del manejo del paciente trasplantado con una infección por citomegalovirus, y el doctor José María Aguado de la infección por citomegalovirus refractaria, con o sin resistencias. Tengo que advertirles una cosa. Aunque es un simposio promovido por taqueda, no es un simposio para hablar de marivavir. Es un simposio para hablar de un problema clínico que tenemos. Y, obviamente, si ustedes quieren sacar la discusión, la discusión de este antiviral o de cualquier otro, están en su derecho de hacerlo. Pero no es la intención de estos ponentes, del moderador, tampoco del patrocinador, de hacer un simposio sobre este antiviral. ¿Vale? Quiero dejar dicho esto para que, por supuesto, también cada uno se sienta libre de hablar de lo que quiera, pero no está dirigido a esto. En segundo lugar, ya desde el principio, quiero o nos gustaría que saliera claro de este simposio un tema, y es cuál es el concepto que debemos tener en la práctica clínica real, fuera del mundo de la investigación clínica y de los ensayos clínicos, cuál es el concepto que debemos tener de CMV refractaria. Este es un tema que es fundamental hoy en día, porque cada vez nos enfrentamos más a este problema y creo que debe de quedar claro a todos los que manejan este tipo de pacientes y, por supuesto, hemos visto muy claro a aquellos que no son infectólogos, entre los que hay la mayoría que están en esta mesa y hoy estáis en esta situación, qué es CMV refractario y qué opciones tenemos para manejarlo en el momento actual. Sin más preámbulos, yo querría darle la palabra al primero de los ponentes, pero no antes, sin decir que va a aparecer en la pantalla un código QR, que yo les voy a pedir a todos que lo capten, para que seamos capaces de registrar la presencia en el simposium, que no hay otra forma de poderlo tener y que sepamos, bueno, pues quienes de ustedes tienen interés en este tema. Así que les agradecería mucho a todos que captaran el QR y se registraran convenientemente. Muy bien, pues, Óscar, cuando tú quieras. Buenos días a todos. En 20 minutos os voy a plantear algunos problemas para que luego los discutamos. No vamos a entrar muy a fondo en nada, pero sí que vamos a plantear algunas situaciones que ahora mismo nos plantea CMV. Y lo primero que os quiero dejar claro es este concepto. Cuando hablamos de citomegalovirus, no estamos hablando solo del virus. Estamos hablando del huésped, estamos hablando de los tratamientos y estamos hablando de la interrelación entre todas las cosas. Y espero que durante la charla esto quede claro. Y voy a hacer uso de este gráfico para irnos moviendo desde el principio de la infección, desde la prevención, a la monitorización y al tratamiento. Y vamos a ver si tenemos problemas con este patógeno. Empezamos por qué podemos hacer en el pretrasplante. Bien, primer problema. A día de hoy, citomegalovirus, no, no, está en rojo, se puede prevenir. ¿De acuerdo? Se ha intentado, ¿eh? Tenemos diferentes vacunas que se han intentado ensayar. Fijaros que, por ejemplo, esta vacuna frente a la glicoproteína B, en el gráfico de la izquierda tenéis un paciente seronegativo al que se le vacuna antes del trasplante. Y efectivamente, la generación de anticuerpos frente a la glicoproteína B aumenta, cosa que no pasa en la gráfica de la derecha en un paciente seropositivo. Lo que es importante es que en este tipo de pacientes y separados aquí en diferentes grupos, como veis aquí, seronegativo a seropositivo, tanto los que recibían vacuna como los que recibían placebo desarrollaban viremia a posteriori sin ningún tipo de diferencia en los tres grupos. En el grupo de seronegativos, tanto receptor como donante, pues como no hay ningún problema, pues no hay ninguna efectividad. Primera vacuna no funciona. Segunda vacuna, la vacuna a base de DNA viral, no, en rojo, no estimula tampoco la respuesta celular ni humoral. Cabe decir que esta vacuna, lo que en el ensayo que hicieron, se administraba después del trasplante, después del trasplante, cuando ya hemos empezado a hacer inmunosupresión en el paciente. Quizás esto, pues fue un hándicap, pero como veis aquí, ni la respuesta celular T en la gráfica de arriba, ni la respuesta humoral en la gráfica de abajo había diferencias en ninguno de los dos grupos y, por supuesto, pues no las hubo en el seguimiento ni en cuanto al nivel de replicación ni en cuanto al nivel de enfermedad. Bien, vamos al día a día. ¿Se puede hacer profilaxis frente a CMV? Sí, sí, hacemos profilaxis frente a CMV, pero cuando dejamos de hacer la profilaxis, todos tenemos el mismo problema. La enfermedad post-profilaxis. Que es diferente un poco ahora este concepto de enfermedad tardía. Parece que los factores que tenemos para hacer enfermedad post-profilaxis son diferentes a los que tenemos para hacer enfermedad tardía. Enfermedad post-profilaxis, los tres meses después de la profilaxis, enfermedad tardía después de esos tres meses, ahora se está empezando a diferenciar. Hay muchos trabajos al respecto, pero veis aquí este, que las tasas de replicación, por ejemplo, en trasplante pulmonar de corazón, después de la profilaxis, llegan hasta el 75%. Por lo tanto, una vez acabamos de hacer la profilaxis, en todos los centros lo que hacemos ahora es tratamiento anticipado, cambiar simplemente de estrategia. Parece, y aquí tenemos un trabajo desarrollado en el centro del doctor La Torre, pues veis que lo que más influye en este problema es la ausencia de inmunidad celular. Fijaros aquí, los pacientes de un antepositivo con receptores que no tenían inmunidad celular específica, en diferentes modelos multivariados, era el único factor que se asociaba a este problema. De hecho, fijaros que en este trabajo, pues los cinco pacientes que desarrollaron enfermedad, ya fuese síndrome viral o enfermedad órgano específica, no tenían inmunidad celular específica medida por cuantiferón, independientemente del sero estatus de un antereceptor o de la estrategia seguida. Este es un trabajo típico y ya antiguo de Uriol Manuel, en el que después de la profilaxis, el medía la inmunidad celular y efectivamente, a través de cuantiferón, los pacientes que tenían inmunidad celular, pues no tenían tanta enfermedad de forma significativa como aquellos que tenían un cuantiferón negativo o indeterminado. O sea, que parece que la inmunidad celular juega un papel. Pues si la inmunidad celular juega un papel, en el centro, en el 12 de octubre, con el profesor Aguado, pues se pensó, hombre, pues venga, en vez de poner la profilaxis al tercer día, dejemos que pasen un par de semanitas, que se exponga el virus al sistema inmune, y así tenemos un poco más de inmunidad celular y a lo mejor eso nos ayuda. Bien, si veis aquí la gráfica, ellos no consiguieron demostrarlo de forma estadísticamente significativa, pero efectivamente, los pacientes que recibían la profilaxis de forma retrasada, tenían menos enfermedad de órgano específica. Rozaba la significación estadística. Y ahora, recientemente, pues Nina Singh ha ido más allá, ¿no? Ha dicho, no, ahora yo ya me voy a atrever, no con el riesgo intermedio, sino con el seronegativo que recibe un órgano, un seropositivo, trasplante hepático. Y voy a hacer las dos estrategias. Anticipado frente a profilaxis. Veis que mientras hacemos profilaxis, las curvas no se separan. Ahora, una vez dejan la profilaxis, pues los pacientes hacen enfermedad tardía. Y aquí sí que de forma significativamente mayor los que hacen profilaxis en relación con los que hacen terapia anticipada. Y fijaros lo que hacen, Ina Singh mide la respuesta celular, tanto CD4 como CD8, tanto para el interferón gamma específico como para el policlonal. Y hay diferencias significativas. Hacer preemptive permite que el virus se exponga al sistema inmune y que la inmunidad celular pueda montar una respuesta que nos librará de la enfermedad tardía. Bien, hemos visto el papel de la inmunidad celular. Entonces, ¿cómo monitorizamos a CMV? A día de hoy, ¿lo hacemos con la carga viral, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, o lo empezamos a hacer ya con la inmunidad celular específica? Bueno, si lo hacemos con la carga viral, con la PCR, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en mi centro, en Valldebron, por ejemplo, que seguimos haciendo la medición en sangre total, estamos un logaritmo por encima de los centros que lo hacen en plasma claramente. Pero no solo eso, fijaros que desde que salió el estándar universal, al que ahora todos nos referimos, ya no hablamos de copias mililitros, sino de unidades internacionales mililitros, pues fijaros aquí diferentes plataformas que miden la PCR en diferentes centros con la misma cepa, fijaros la variabilidad que hay, que pasa a ser casi de un logaritmo. Y estamos hablando de la misma cepa, la misma cantidad, una muestra conocida. Pero no solo eso, sino que intralaboratorio también tenemos diferencias. O sea, que la PCR nos ayuda, pero todavía no podemos saber exactamente cuál es el punto de corte a partir del cual tenemos que empezar a tratar a los pacientes si estamos en pre-entif o cuando tenemos que definir que aquella PCR de brecha en el paciente que está haciendo profilaxis ya tenemos que empezar un tratamiento. Creo que un solo punto nos sirve y que tenemos que hacer una monitorización estrecha para ver la dinámica viral y que mientras hacemos eso tenemos muchas cosas para hacer, disminuir la monosupresión, en fin. Como decía, son muchos los factores que actúan. Una ventaja que tiene la PCR es que sí que parece que correlaciona con la enfermedad y este es un trabajo en el que se medía la carga viral en el VAL de pacientes trasplantados de pulmón a cargas virales más alta, más probabilidad, o sea, correlacionaba perfectamente con la neumonitis por CMV probada. Como veis aquí, las cargas eran altísimas comparado con las otras situaciones. O sea, la PCR sí que parece que correlaciona con el grado de enfermedad. Pero bueno, Kumar también ha demostrado que la inmunidad celular específica también correlaciona. O sea, estos son pacientes que hacen tratamiento de un primer episodio y cuando acaban el tratamiento les hacen la inmunidad celular. Los que tienen inmunidad celular, aprientif. Los que no tienen inmunidad celular, apropilaxis. Y los que tienen inmunidad celular y pasan a aprientif, solo un paciente, es un estudio muy pequeñito, son solo 27 casos, pero fijaros que los que tienen inmunidad celular específica, efectivamente, una vez tratados la primera vez, no recurren o casi no recurren. Y si vamos avanzando en el tiempo, pues estos son estudios de nuestro hospital y de otros cuatro centros. Fijaros aquí, aquí lo que hacen es, vamos a dividir a los pacientes antes de empezar el ensayo entre los que tienen inmunidad específica celular y los que no. Y una vez hecho esto, los vamos a aleatorizar, hacer profilaxis o hacer preentif, ¿no? Pues fijaros que los que hacen preentif y no tienen inmunidad celular específica, nos vamos a un 40% de necesidad de tratamiento. Diferencias claramente significativas. Y si hacemos profilaxis, pues lo mismo. Esto cuando medimos la inmunidad celular antes del trasplante. Pero fijaros qué pasa cuando medimos la inmunidad celular a los 15 días del trasplante. Los pacientes, solo quiero que os fijéis en la gráfica de la derecha, los pacientes que entran en profilaxis y las dos semanas tienen inmunidad celular específica, una vez se acaba la profilaxis, no hacen enfermedad tardía. Lo veis aquí, no hacen ninguno, cero. Ningún paciente hace enfermedad tardía. Quizás en algún subtipo de pacientes ya podemos decir que aquellos que tienen inmunidad celular específica no hay que gastar un duro en hacer PCR y seguirlos. Quizás también soy un poco agusarat, que decimos en catalán, un poco atrevido, ¿no? Pero bueno, la información que queda ahí. Incluso en los receptores de más riesgo. Nosotros somos el centro que hace más trasplante de pulmón en el país. Son receptores de muy alto riesgo para hacer citomegalovirus. De hecho, todos van con profilaxis de 6 meses si no son mismatch y de 12 meses si son mismatch. Entonces, fijaros aquí que también aprovecho para deciros que la inmunidad celular específica se mide mucho mejor frente al immediately antigen 1 que no frente al PP65. Pero en todo caso, una vez en los pacientes de riesgo medio, los que son receptores positivos, aquellos que desarrollan una inmunidad celular específica adecuada al final de la profilaxis tienen mucho menos enfermedad tardía que los que no la tienen. O sea, que seguro que nos sirve para diferenciar y probablemente en los próximos, muy próximos tiempos tenemos que aplicar en los algoritmos de decisión terapéutica la inmunidad celular específica a tenerla en cuenta para decidir qué hacer con los pacientes. Y bueno, para no ir más lejos, aquí también está el doctor Latorre, pues en su centro, pues igual, otro ensayo. Estos son pacientes que hacen timoglobulina, trasplantados renales, que necesitan profilaxis. Les vamos midiendo la inmunidad celular específica. Cuando la inmunidad celular específica es buena, se para la profilaxis. Pues esta estrategia es igual a hacer profilaxis de forma seguida. Y nos ahorramos dinerito y nos ahorramos efectos adversos de poner valganciclovir a nuestros pacientes. En todo caso, como digo aquí, hagamos lo que hagamos, pues parece que CMV tiene otro problema, que son los efectos indirectos, que vienen de estudios antiguos. ¿Realmente CMV es per se inmunomodulador, como se dice, que lo es desde el punto de vista in vitro? ¿Lo es luego a la práctica clínica? Pues la verdad es que uno cuando revisa la literatura, y este es un estudio antiguo ya, de hace 20 años, pues en aquel momento que solo se tenía la antigenemia y se podía hacer profilaxis solo con inmunoglobulinas, pues fijaros que no quedaba claro. Sí que parece que en estudios, como os decía, más modernos, pues por ejemplo, replicar citomegalovirus en el pulmón, eso se asocia con la bronquitis obliterante, con el rechazo crónico, y lo mismo pasa con la coronariopatía del trasplante de corazón, también trabajo de los compañeros del 12 de octubre, de forma clara, en diferentes modelos, que os presento aquí en multivariado. Pero eso lo hemos podido modificar. Fijaros que se han hecho ensayos en trasplante de riñón, poniendo profilaxis en riesgo intermedio, 100 días, 200 días, y con eso hacemos que, como se ve en la gráfica, los pacientes tengan menos necesidad de tratamiento para CMV. Pero, además, es que cuando hacen CMV lo hacen con cargas virales más bajas, o sea, ahí está la panacea, vamos, no 100, 200 días, tú, de valganciclovir. Los de Roche, chs, chs, chs. Pero, a la hora de la verdad, ¿había más rechazo? No. ¿Había más pérdida del injerto? No. ¿Había más diabetes post-trasplante? No. ¿Había algo diferente? No. No. Simplemente se necesitaba tratar menos a los pacientes, pero luego, con estos efectos tan cacareados indirectos, no había nada. Este es un estudio muy famoso, que uno de los primeros que comparó la profilaxis contra el anticipado. Pues, bueno, si con la profilaxis no lo conseguimos, vamos a ver si con el anticipado lo conseguimos. Disminuir los efectos indirectos. No. Mismo rechazo. No. Misma cantidad de pérdida de trasplante. Esto es seguimiento un año, pero es que estos señores han dicho, no, no, vamos a seguir la cohorte. Siete años vamos a seguir la cohorte. Y no hay ninguna diferencia. Hagamos profilaxis, hagamos pre-entif. Y habéis visto en la gráfica que los que hacían pre-entif hacían muchísimo más CMV. Pero al cabo de siete años, ese efecto, si lo hay, ha desaparecido. Tengo aquí delante a Mario Fernández Ruiz. Este es un trabajo de su gente, del doctor Aguado, que ellos lo han ido a mirar prospectivamente. Vamos a mirarlo prospectivamente. Y dicen, toma, fíjate, a los 30 días, los pacientes que han hecho CMV, al día más 30, tienen más incidencia de infecciones no CMV. Y digo, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo ajustan por el resto de variables, que son 100.000, que ese es un problema, cómo distinguir unas variables de las otras, pues da lo mismo el nivel de replicación. Esto lo he comentado con ellos, que ellos, alto nivel de replicación, solo eran mil copias. Solo eran mil copias. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. O sea, yéndolo a buscar, tampoco somos capaces de encontrarlo. En fin, muchos problemas. Vamos a ver si ahora, cuando ya lo vamos a tratar, pues lo podemos hacer bien. Pues parece que sí. Yo diría que valgan ciclovir. Esto nos cambió el panorama. Antes teníamos que hacer ganciclovir endovenoso o ganciclovir oral, que no servía para nada porque tenía muy baja biodisponibilidad oral. Valgan ciclovir, sé que la tenía, pues ahí se acaba todo. Pero no, no se acaba todo, porque tiene muchos problemas, como sabéis. Tiene problemas a nivel medular. En el ensayo pivotal, ya hasta el 15% casi de los pacientes hacía leucopenia. Entonces, bueno, pero tenemos alternativas, gracias a Dios. Foscarnet y sidofovir, ¿verdad? Pues no, no, no sirven. Muy nefrotóxicos. Solo los podemos dar endovenosos. No tienen indicación en profilasin, no tienen indicación en tratamiento anticipado y encima tienen resistencias cruzadas con ganciclovir a nivel de UL54. No nos sirven. Pues entonces, para evitar los problemas de la toxicidad vamos a dar menos dosis, ¿no? Vamos a hacer la profilaxis en vez de 900 al día, 450. Y oye, fantástico, fenomenal. Fijaros en trasplante renal. De hecho, hasta menos incidencia de CMV los que hacían menos dosis, ¿no? Funciona. Menos leucopenia, claramente, significativa, los que tenían menos dosis. Clarísimo. Ah, sí, eso parece en trasplante de riñón y hay alguna comunicación en trasplante hepático. Funciona, pero en trasplante pulmonar nosotros lo miramos. La verdad es que en una pequeña primera cohorte que ahora estamos ampliándolo a toda nuestra cohorte y los pacientes que les bajábamos la dosis a 450 al día, prefiero que os fijéis en el segundo encuadrado, pues fijaros, el nivel de replicación era significativamente diferente. Nos íbamos a 33.000 copias en vez de a las 2.700 que hacían los pacientes que tenían viremia de brecha haciendo la dosis estándar. Entonces, cuidado, bajar la dosis para hacer profilaxis puede que sí en trasplante renal, a lo mejor en hepático, pero en los demás no lo sé, en los torácicos. Bueno, pues si bajamos la dosis igual nos ayudan los niveles terapéuticos, pues no, no sirve para nada. No hace falta que hagáis niveles, por lo menos por lo que dicen aquí los estudios. Fijaros, en ningún endpoint, leucopenia, neutropenia, reducir la carga viral, reducir los síntomas, haciendo la medición en valle, estando por debajo de uno, por encima de tres, o sea, no estando ni siquiera en margen terapéutico, por debajo de uno, por encima de tres, ninguna diferencia. Da lo mismo que lo midas en valle o que lo midas en pico una hora después de la administración. No nos sirve de momento la TDM. No correlaciona y no correlaciona porque son 50.000 las cosas que influyen en el citomegalovirus. Y, finalmente, ¿nos puede ayudar la inmunidad? Bien, la inmunidad tumoral perseguida con las vacunas, como decía, incluso con algún monoclonal que se está desarrollando, está demostrado que, por ejemplo, en el trasplante cardíaco tener una inmunoglobulina G por debajo de 600 es un factor de riesgo, igual que el serostatus discordante. Y, a partir de ahí, las inmunoglobulinas tienen ciertas indicaciones, por ejemplo, en trasplante pulmonar que están aquí indicadas. Pero, ¿sabéis esta indicación de dónde sale? Pues, solo de 7 publicaciones es un metanálisis. Y, con 7 publicaciones y 25 casos y nos atrevemos a dar estas recomendaciones. De tal manera que en el 2019 se hace un metanálisis adecuado y, como veis, pues, no hay ningún beneficio de dar inmunoglobulinas, por lo menos de forma general, de forma específica o concreta para algún término, puede que sí. Y quiero acabar con el cambio de la inmunosupresión, ¿no? Esto ya lo vimos nosotros en el seno de Resitra, de la red de estudio de la infección del trasplante. Utilizar inhibidores de METOR reducía la incidencia de citomegalovirus. Aquí tenéis la Kaplan-Meyer y aquí tenéis el multivariado donde claramente el uso de rapamicina que era lo primero que utilizábamos entonces disminuía el CMV pero en el estudio Transform que todos conocéis mejor que yo no solo no había más rechazo sino que hacía menos CMV. En fin, quiero acabar con esta diapositiva. CMV no es tan fácil. Vamos a poner un tratamiento, vamos a hacer una profilaxis. Hay muchos factores que interrelacionar y espero que después los vamos a discutir. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Oscar. Y mientras se prepara el doctor Aguado yo querría hacerle a ustedes una propuesta que luego vamos a empezar la discusión con ella. Y es que piensen en su práctica clínica habitual. Piensen en su práctica clínica habitual con CMV, con el uso de ganciclovir y nos digan después, se atrevan a decirnos después, dónde están sus problemas. Dónde están los problemas hoy en día del uso de ganciclovir y del manejo de la enfermedad por CMV. Gracias, José María. Gracias, Oscar, por atenerte el tiempo. Y, José María, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación de la Sociedad Española de Transplante y de Taqueda también en este caso. Yo creo que, Óscar, bueno, nos ha dejado muy claro cuáles son los problemas. Yo realmente voy a repasar un poco lo que ha dicho él y ver qué soluciones tendremos. La verdad es que llevamos hablando del citomegalovirus. Yo agradezco a esta sociedad porque me ha invitado muchos años y a lo mejor hasta empieza a haber un poco cansancio del citomegalovirus. problemas que no acabamos de solucionar, temas que repetimos una y otra vez pero que no acabamos de aplicar. Yo creo que se abre un camino muy importante y es que vamos igual que con las infecciones virales en general va a haber una renovación en el tratamiento de las infecciones virales que el COVID nos ha mostrado. El mundo de las infecciones infecciones va a ir hacia este punto, nuevos antivirales, CMV espero que también y nuevo papel de la respuesta del huésped. Esto es fundamental y creo que el COVID nos ha hecho aprender espero muchas cosas y algunas de las cuales podemos aplicar a esta otra infección viral. Entonces, había pensado ponerles un problema un poco con lo que ha dicho Oscar que es una situación que se puede vivir ocasionalmente, afortunadamente no todos los días en el hospital. Es este paciente que una señora con un trasplante de pulmón que tiene una situación de alto riesgo de un antepositivo, respirador negativo, está con predisona, taclorium, mosfetímico, fenolato y como es en lo negativo pues se le pone valganciclovir 900.000 gramos al día. Como veis, los seis meses que está, como decía Oscar, con el valganciclovir bien, pero en cuanto dejamos el valganciclovir bueno, aparece una primo infección por CMV con una subida de copias que pasa rápido a 10.000 unidades internacionales ya hay que ingresarla para poner el tratamiento con canciclovir intravenoso, se le pone a dosis convencional y aquí, bueno, la verdad es que nosotros tampoco usamos mucho la inmunoglobulina, es una droga un poco de desespere, no sabemos muy bien, la hemos usado mucho en el hospital al principio, Amado que está por ahí lo sabe, bueno, pues se le ponen ambas cosas pero esto se dispara como he dicho y ahí empieza pues algo que ha dicho lo que hacemos todos yo creo, lo que hemos aprendido que ha dicho Oscar lo primero es modificar la inmunosupresión, ¿no? Creo que hemos aprendido el papel de los inhibidores de Metor en disminuir las dosis anticalcineurínicos lo que se pueda ahí en el hospital y veo a Estela por ahí también voy a citar a todos para bajar la tensión mi tensión arterial llamamos a Estela seguramente para que haga una adecuada o en este caso se hizo en otro hospital pero bueno ahora ya lo hacemos en el nuestro respuesta celular intentamos una cosa que ha dicho Julián y ha publicado que es subir la dosis de ganciclovir ¿no? Tienes un paper diciendo que esto podría solucionar el problema como luego veremos sobre todo si es un citomegalovirus con una resistencia moderada ¿no? al ganciclovir y se le pide estudio de resistencia que honradamente yo en mi hospital pues no sé cuándo desde el último hemos pedido Mario pero hace tiempo no se suele no los hemos pedido tuvimos una etapa de furor con esto pero ahora no mucho bueno el caso es que se le sube la dosis de ganciclovir a 10.000 gramos por kilo cada 12 horas y como dice Julián pues sí parece que esto funciona pero también funciona que se hace leucopeña ¿no? como decía Oscar hace leucopeña con estas dosis los pacientes entonces ya bueno no da mucho miedo el foscarnet en realidad yo creo que nadie en trasplante de riñón bueno y en general el trasplante de órgano sólido no es como los hematólogos que están todo el día con el foscarnet nosotros no pero bueno en este caso se le pone por la leucopenia se inicia el foscarnet y la viremia realmente baja pero hace un efecto secundario de los que tiene por ejemplo hipomagnesemia en este caso a pesar de eso se le había dado de alta como hace este efecto secundario se le vuelve a poner el vaganciclovir y ya sube y trae la carga y aquí es lo que os quería comentar un poco la desesperación y el motivo de la charla que es la refractariedad y que es la refractariedad si siempre es por resistencia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este enfermo no este virus no este enfermo se está comportando de esta manera ¿no? entonces pues hay una serie de consideraciones esto ya digo afortunadamente ahora nos comentáis en la discusión intento no tardar mucho porque hemos empezado tarde pues cada uno no sé con qué frecuencia veis esto esta situación y depende de cada órgano etcétera pero bueno es evidente que la falta de respuesta puede ser debida como ya anticipó el doctor Lent pues a tres cosas al propio virus o al huésped o al fármaco ¿no? voy a repasar un poco lo que le ha dicho y también aprovechando este caso hombre en el virus lo primero que pensamos es lo que piensa todo el mundo pues será resistente no sé si hay evidencia de pensar necesariamente que es resistente no sé cómo pensáis también hay una posibilidad remota y es que algo que se nos está olvidando que hay una diversidad genética en el citomegalovirus y desde hace ya tiempo se sabe que tú puedes llevar varios genotipos uno, dos, tres o más genotipos y que no todos responden igual al fármaco de hecho las viremias mixtas responden peor como veis ahí esto yo creo que es un tema ya que ha quedado en el olvido no sé si es real o no también estos genotipos tienen más tendencia de invasión tinsular unos u otros por ejemplo de retinitis que vemos muy poca en el trasplante de órgano sólido y que se ha asociado a alguno de estos genotipos bueno esto es más teórico que luego en la realidad lo que sí es real perdón es que estamos sospechando ya resistencia solo un breve repaso sabéis perdonad porque me parece que se me ha ido para atrás esto a ver si puedo bien empezando por el ganciclovir solo un repaso sabéis que hay dos digamos dos sitios donde puede haber resistencia por la mutación en el gen de la quinasa en el UL97 o en el de la polimerasa que es el UL54 las habituales sabéis que es en la primera fosforilación en la quinasa viral porque las otras quinasas son celulares del huésped ¿no? el foscarnet pues la mutación sería a nivel de la polimerasa que es es el UL54 es un inhibidor no competitivo de esta de esta enzima y el cidofovir que hablamos de él pero no usamos jamás de manera que en realidad es hablar por hablar tuvimos el brincidofovir pero desgraciadamente se nos fue por toxicidad fue una gran pena porque era un fármaco excelente también la mutación sería a nivel de la DNA polimerasa ¿no? y eso es lo que tenemos hasta o teníamos hasta hace poco en este caso concreto que os digo pues sí que había una una resistencia tenía una mutación para el G9L97 en esos dos sitios que os pongo ahí pero he puesto la diapositiva para recordar que no hay que echarle siempre la culpa a una mutación genética porque algunas son de muy baja grado de resistencia o sea que probablemente subiendo la dosis como sugería en su trabajo Julián se puede superar esto este tenía ya una mutación de alto grado que haría menos probable o improbable o altamente improbable que lo superemos aumentando la dosis bueno el primer tema por tanto de refractariedad es la resistencia pero ya insisto no siempre de hecho yo creo que la inmensa mayoría no es por resistencia por lo que el virus o la infección se hace se hace refractaria ¿qué dice nuestra sociedad en la que hemos participado todos? muchos de los que estáis o algunos de los que estáis aquí probablemente también pues dice que hay que pensar en resistencia cuando haya una carga viral progresiva o una carga viral acompañada de síntomas clínicos persistentes a pesar de un adecuado tratamiento antiviral y dejar pasar dos semanas esta la evidencia es fuerte digamos el nivel de digamos de evidencia es alto también cuando se debe pensar resistencia lo sabéis está abajo los factores de riesgo pues son los más menos hay órganos más que otros por ejemplo pulmón que recibe más tiempo profilaxis cuando hay enfermedad orgánica invasiva la presencia de cargas virales elevadas en fin todo esto lo sabemos bien yo creo y es lógico que así suceda el otro tema es cómo sabemos qué es la refractariedad me atreví a hacer este salto filosófico es como la belleza por la refractariedad no sabe uno muy bien qué es el refractario lo que va mal cuánto tiempo va mal cuánto tienes que esperar cito aquí a Hegel que decía que la belleza se define como la manifestación sensible de la idea si queréis que os diga la verdad no he entendido nada pero me ha parecido que la frase era bonita sigo sin entender qué es qué es la refractariedad muy bien y para eso nos ayudaron unas guías que unos señores que se sentaron un día y decidieron pero bueno decidieron en base a criterios de su experiencia personal básicamente son las guías se llama lo de Chemaly cuando se habla de lo de Chemaly que es un señor que trabaja en Houston en Texas y después el trabajo de Chemaly os lo recuerdo teóricamente deberíamos hablar ya todos de lo mismo y es infección porcentaje porcimivir refractaria es el incremento de la carga viral de más de un logaritmo tras dos semanas de tratamiento antiviral adecuado probable es un poco tonta la definición pero es carga viral persistente y tal tras dos semanas de tratamiento es una carga viral persistente estable o incremento de menos de un logaritmo tras dos semanas de tratamiento antiviral enfermedad orgánica porcimivir refractaria bueno yo creo que lo voy a evitar leerlo lo vais a leer empeoramiento igual siempre son las dos semanas y más de un logaritmo en la PCR en el caso de la infección enfermedad probable orgánica o refractaria pues lo mismo pero probable resistencia antiviral presencia de mutaciones que disminuyen la susceptibilidad a uno o más agentes antivirales o sea tampoco se han matado o sea para hacer la resistencia deberíamos hacer un estudio genotípico del virus si no no se puede hablar se da resistencia la inmensa mayoría insisto probablemente no sean problemas de resistencia los hematólogos sí que tienen mucho más problema de resistencia que nosotros en el trasplante de órgano sólido esto es bastante excepcional y normalmente no pasa del 3 4% de resistencia de los virus dos puntos importantes que he puesto ahí los incrementos moderados de la carga viral de menos de un logaritmo durante las dos primeras semanas de tratamiento no deben ser considerados indicativos de infección refractaria o resistente y la segunda consideración los niveles persistentemente bajos de cargas virales debajo de mil que esto de mil también como sabéis cada uno decimos lo que nos da la gana cuando es la carga límite y sobre todo la presencia de niveles detectables pero no cuantificables que son el cutoff de la prueba menos de 120 unidades mililitro no deben ser considerados indicativos de infección refractaria yo creo que esto es un punto importante no ponerse tampoco nerviosos con este asunto bueno esa es una tabla resumen que da Chemaly también en otro trabajo sobre los factores de riesgo que pueden estar afectando a uno u otro concepto que estamos refiriendo aquí nosotros hemos hecho un estudio de la literatura española que nos encargó al doctor el profesor David Navarro y a mí Taqueda para ver cuál era en España el concepto de refractariedad o de la resistencia que se había hecho yo si queréis que os diga la verdad me he sentido un poquito defraudado porque hay muy poquita información en España sobre esto de hecho hay un solo en cuanto a refractariedad alguien que hable seriamente tengo que decirte Oscar que eres tú en un trabajo pero no pero no utilizando porque es previo el trabajo exactamente el concepto de Chemaly en cuanto a resistencia hay un lío porque hay sí que hay trabajos pero claro hay un acceso de selección de pacientes porque hay algunos estudios de resistencia sobre todo a la doctora Marcos en el Hospital Clinic de Barcelona que son muy interesantes pero claro se les enviaba ya virus con sospecha de resistencia cuando veamos de forma general primero no hay una gran o sea hay diversidad de criterios de diagnóstico de resistencia que pueden ser fenotípicos o genotípicos pero uno saca la conclusión es muy variable como veis ahí puede ir de 0 a 36% pero es por esto que os digo no hemos conseguido tener una idea global pero en todo caso es lo que os he dicho antes no creo que supere globalmente el 4% de los aislamientos voy a ir acabando con el huésped porque Oscar ya ha dicho muchísimo y muy bien que el huésped es importante la edad es muy importante es algo que debíamos comentar y que con Amado Andrés lo he hablado muchas veces en realidad al final los que estamos usando más profilaxis y más problemas que nos están dando son las personas mayores sobre todo los muy mayores yo ya digo muy mayores porque no vaya a ser que entre cualquier día en el grupo de mayores y me molesta bastante entonces los muy mayores esto es realmente eso es un problema quizá la sociedad y podíamos volver a hacer algo en este sentido personas que trasplantáis ya riñones sobre todo de más de 80 años etcétera estos son de alto riesgo y luego no quiero volver a insistir la respuesta inmune como muy bien dijo Oscar es clave a este paciente que os he comentado como ejemplo le hicimos una respuesta inmune y era adecuada se hizo en este caso en el hospital clínico de Valencia ahora el servicio de inmunología de nuestro hospital lo hace bueno si quieres luego comentar algo Estela pero de manera casi rutinaria otra cosa es la utilidad que le estemos dando con cuantiferón pero eso es otra cosa estamos con el cuantiferón pero luego al final yo no sé muy bien y me gustaría oírlo si hay más inmunólogos en la sala ¿qué se está haciendo en Santander? etcétera ¿qué se está haciendo con todo esto? y finalmente obviamente el fármaco del que también ha hablado Oscar y hombre es un poco motivo también de este simposium Taqueda no quiere que hablemos de producto nos lo ha insistido una y otra vez no puede aparecer en esta diapositiva ningún nombre de producto pero yo me vais a dejar que algo diga del producto porque estamos esperando nuevos productos entonces los nuevos productos primero porque la dosis como él dijo de antiviral y el hacer niveles no nos ha valido tuvimos también una especie de adolescencia de los antiviral detección de niveles no nos aclaramos como veis ahí era dicho para órgano sólido yo he puesto este que es de médula no hay correlación entre digamos la persistencia de la viremia la aclaramiento de la viremia y el nivel alcanzado de ganciclovir no hay correlación no los hacemos de hecho yo no sé si algún hospital lo hace entonces las alternativas pues como ya ha dicho el uso de metor yo creo que esto nos ha calado profundamente lo hacemos todos estos estudios del Brasil de Tedesco de Brasil Tedesco Silva nos ha calado o sea yo creo que el uso de fármacos que inhibidores de metor reduce tanto en seropositivos e incluso en pacientes de alto riesgo hasta el punto de tener dudas del papel que tiene la profilaxis en esta situación estos dos fármacos no se pueden usar en trasplante nuestro órgano sólido realmente Foscarne y Cidofobir son ganas de hablar porque usamos huimos de ellos la terapia adoptiva ya no quiero perder más tiempo pero llevamos desde el año de la TANA hablando de la terapia adoptiva ¿qué está pasando? ¿por qué no lo hacemos? caso que cuando se hace pues sí que parece útil este es el trabajo que he encontrado de los más recientes esos son trasplantados renales son 21 pacientes los que se intenta hacer esta terapia ahora ya sabéis que la expansión de células pues se hace relativamente rápidamente ¿no? y de los 13 que reciben las células 7 mejoran de manera notable ¿no? pero ¿qué pasa? si alguien tiene experiencia por favor también la discusión que lo diga y los nuevos antivirales y tenemos dos y vamos a tener más esta es quizás la buena noticia es una poco fiesta es una puesta en escena de este laboratorio de Taqueda que yo en lo que a mí os respeta y os doy la bienvenida ¿no? porque creo que es una vais a hacer una gran aportación para nuestros pacientes por ahora ya tenemos letermovir que lo estamos usando en hematología recordar que es un fármaco que utiliza la terminasa el complejo terminasa viral o sea que de alguna manera hace que no se englobe bien en el virión todo el material genético este es un fármaco fabuloso también porque es un fármaco pues con muy poca toxicidad aunque tiene interferencias con el citocromo 3A4 sobre todo con los anticalcineurínicos hay que manejarlo como sabéis bien en hematología no solo ha reducido en comparación con placebo la incidencia de infección por CMV sino de mortalidad hay muchos y esto es muy importante es la primera vez que ocurre esto como profilaxis el fármaco se usa como profilaxis cuando se usa en tratamiento como este ejemplo que os he puesto es un ejemplo muy muy parecido al que os he puesto y mirar ahí que está en azul me parece ese ¿cómo empiezas a jugar con el etermovir? con dosis muy altas de viremia acabas fastidiándolo porque tiene un nivel mutacional muy pequeño para la mutación UL56 que es la que caracteriza ese fármaco se debería usar en profilaxis ¿qué va a pasar con el trasplante de órgano sólido? estáis trabajando ahora muchos grupos aquí en este proyecto yo creo que estamos a punto ya de tener datos yo confío que esto sea eficaz recordar que no tiene tampoco actividad frente a otros herpes virus solo CMV eso podría ser una limitación y finalmente las nuevas terapias y las nuevas terapias pues van a ir dirigidas en diferentes focos están expresados en esta diapositiva pero fundamentalmente lo que tenemos ya en desarrollo es un inhibidor de la quinasa de la UL97 que actúa a nivel de la primera quinasa no de las otras dos intracelulares que es el marivavir este fármaco además tiene otros aspectos también actúa en la encapsulación del virus y en un aspecto muy importante que es la extrusión o la eliminación fuera de la célula de este virus un fármaco interesantísimo no puedo hablar en principio no es una presentación de Sociedad de Marivavir yo espero que sea dentro de poco un fármaco que carece de toxicidad medular que ha tenido sus problemas con la dosificación con dosis bajas tuvo fracasos pero con dosis ya de 400 miligramos realmente ha sido eficaz en el trasplante de médula ósea y en el trasplante hematológico y para mí sería el fármaco ideal en esta situación que estoy presentando de refractariedad que de hecho es la indicación que va a tener resistencia o refractariedad si alguien quiere consultar algo o preguntar algo ya pues encantados en la discusión y ya con esto acabo yo en mi opinión bueno pues recordar que la refractariedad es un problema que vivimos de forma pues ocasional si queréis pero quizá cada vez más frecuentemente aunque no sabemos exactamente cuál es su frecuencia al menos en España que se debe sospechar cuando las carves virales aumentan de un logaritmo a las dos semanas o así se define por lo menos que obviamente es obligado a descartar resistencia pero que no creo que este sea el problema fundamental que se debe hacer mediante determinación genotípica especialmente si hay un claro incremento de la viremia que los fármacos actuales no nos están valiendo en muchos aspectos que son fármacos que interfieren también con la respuesta inmune no lo hemos dicho en el caso de ganciclovir y que además tienen toxicidad y que ya tenemos nuevos fármacos que es el etermovir con una barrera genética baja y recomendaciones solo para profilaxis probablemente no recomendar en el tratamiento de este tipo de pacientes refractarios obviamente o resistentes y finalmente pues que vamos a tener nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción con una gran ilusión por tenerlos y que va a ser el marivavir pero yo no he dicho nada ¿vale? así que muchísimas gracias y perdón antes de acabar quería darle las gracias a Mario Fernández Ruiz que es el talento de nuestra unidad después del jefe y que está ahí oculto como casi siempre y que me ha prestado algunas de las diapositivas que he usado muchísimas gracias bueno muchas gracias y mientras algunos de ustedes se van animando a dar sus opiniones yo querría romper una lanza sobre el concepto de refractariedad ¿no? y dar también mi opinión ¿no? yo creo que los trabajos de Chenali ha estado muy bien porque ha homogenizado el manejo o la definición de refractariedad para los ensayos clínicos pero creo que son que son definiciones demasiadas rígidas para la práctica clínica real ¿no? entonces ahora cuando les dé la palabra a ustedes y nos digan los problemas yo a la vez les animo a que nos den su concepto de refractariedad ¿no? y al menos el mío es o como yo lo veo es cualquier paciente tiene una replicación de CMV y no logramos un control adecuado de esa replicación de CMV por la razón que sea una de ellas puede ser la resistencia pero como también nos ha dicho José María puede ser por trastornos de la inmunidad puede ser porque el fármaco reduzcamos su dosis el ganciclovir reducimos su dosis porque lo ajustamos a la función renal y la función renal los ajustes a la función renal se quedan cortos o porque no lo podemos usar a dosis plena porque nos produce neutropenia da igual la situación la situación es que con el fármaco disponible que tenemos actualmente no somos capaces de controlar adecuadamente a como querríamos un episodio de replicación viral y para eso necesitamos alternativas y esas alternativas las vamos a tener punto yo creo que es tan sencillo como eso pero no sé a la vez que le doy la palabra a José María para que nos diga también si él piensa que en la práctica clínica real esta definición debe ser más fresca más fácil de conceptualizar también pues le voy a dar la palabra a ustedes para que nos digan eso sus problemas y su concepto de refractariedad José María pero si te parece nos dices tú antes este tema del concepto porque yo creo que si de algo tenemos que salir de aquí es con el concepto yo creo que efectivamente ya lo he dicho es un concepto un poco rígido que nace de una opinión de una serie de expertos pero en el día a día obtener una persona por ejemplo más de dos semanas con una replicación viral de alto nivel yo pienso que sí puede dar problemas nosotros no acabamos de demostrar quizá de manera inmediata esos efectos inmediatos indirectos a pesar de haberlo hecho como ha señalado Oscar en un periodo de un año o dos años no sabemos muy bien lo que va a ser a largo plazo no sabemos eso por un lado y segundo estos pacientes tienen un riesgo de enfermedad orgánica quizá la enfermedad orgánica más importante ahora mismo es la enfermedad gastrointestinal que te da unas sorpresas horribles y que te debuta a lo mejor con problemas de perforación intestinal que no siempre se acompaña de replicación bueno yo creo que lo que nos está pasando es que tenemos unos fármacos limitados este es el problema más que resistencia yo creo que ya lo he querido dejar claro el problema es que necesitamos fármacos atóxicos si puede ser y en este momento tenemos dos o vamos a tener dos y fármacos que no interfieran insisto con la respuesta inmune y ganciclovir si interfiere con la respuesta inmune es un gran fármaco lo hemos usado ganciclovir especialmente todos nuestros últimos años pero no es ni modo en modo alguno perfecto bueno pues por favor sus opiniones cuáles son sus problemas cuál es su concepto de refractariedad teníamos alguna palabra pedida la realidad es que no veo nada con los focos hola muy buenas soy Maricarmen Ruiz de Granada y hablamos con Julián porque precisamente tuvimos un problema y bueno contar un poco la experiencia que hemos tenido un paciente muy similar al que han comentado aquí y bueno realmente la respuesta Fox Carnet sí que vimos respuesta lo que pasa es que la respuesta era lentísima y aparte de la respuesta lenta el paciente tenía un fracaso renal es decir estaba empeorando función renal y después de dos semanas efectivamente la carga viral bajó el logaritmo bajaba pero muy lentamente bajó bueno es que llegó a 600.000 unidades mililitros bajó a 400.000 bajó a 100.000 pero el logaritmo seguía alto y entonces al final pues pedimos el marivavir porque es que ya aunque estaba la respuesta al Fox Carnet estaba siendo efectiva pero súper lenta pues ya nos pasamos de las dos semanas de tratamiento y necesitábamos otra opción más y ahora actualmente lleva una semana en tratamiento con marivavir ¿nos puedes decir que ha pasado en esta semana? pues en esta semana ha bajado ha seguido bajando la carga viral tenía 20.000 unidades mililitros y el logaritmo tampoco es que pero vamos pasó de 5,1 a 4,5 la función renal todavía no ha mejorado porque es verdad que empezó y además ha tenido un problema obstructivo que es lo que no también bueno y se me ha olvidado un detalle y es que también tenía una asociación con una infección por neumocistis pulmonar es decir que tenía las dos es decir que también está con un trimetropi insulfamento como además está bien descrito muy bien muchas gracias oye no se te olvide contarme al menos a mí ¿no? por el protagonismo que he tenido como termina la historia bueno ¿pueden intervenir? por supuesto claro y allí veo allí a alguien ¿no? es que necesito que me yo creo que os pido que os levantéis es que no veo nada ¿es Federico? sí Federico me ha pedido la palabra ante Oscar en un minuto te la doy no no yo simplemente para comentar que en ese caso no sería que el paciente estaba demasiado inmunosuprimido seguro que sí es que ese es el problema no podemos medir lo que yo considero que es el o yo y mucha gente el net state of inmunosupression no sabemos exactamente cuánto de inmunodeprimidos tenemos a nuestros pacientes un paciente que tiene un CMV que te cuesta mucho replicar y encima te hace un neumocistis te prometo que está muy inmunosuprimido si este paciente quiero recordar que ya antes de decidir no poner yo os recomendé pasarlo en un inhibidor de la emetor o ya estaba en un inhibidor de la emetor ¿no? y de hecho os sugerí que no enviaráis sangre para hacer el estudio de inmunidad celular que no sé al final si se ha enviado o no muy bien doctor Oppenheimer sí dos cuestiones una sobre el tema de los niveles de emetor que yo creo que a los que lo estamos utilizando de forma rutinaria de nuevo o sea desde el trasplante porque si se hace por conversión a partir de los dos o tres meses ya has perdido la oportunidad de ver su beneficio cambia el espectro de la incidencia de esta enfermedad clarísimamente no es mano de santo obviamente pero nosotros hemos reducido la necesidad de la utilización de de ganciclovir de forma dramática o sea eso es un punto la otra es una duda que yo tengo respecto al tema de la de los CMV refractarios a valganciclovir en el caso de los retrasplantes es decir en teoría esa mutación está en esa cepa de virus que has tenido en ese trasplante se supone que si tienes retrasplantes y tienes infección probablemente sea una reactivación imagino del mismo virus o puede ser otra cepa es decir la mutación va en esa cepa en concreto no con el paciente en sí mismo pero probablemente será una reactivación ¿tenéis alguna idea al respecto? si la mutación es propia del virus del genoma del virus entonces en tanto en cuanto tú sigas teniendo ese virus en tus células tú puedes seguir teniendo el mismo problema entonces para un retrasplante es pensable que vamos a volver a tener el mismo problema si vuelve a tener la infección totalmente es probable al menos esa es mi opinión no sé qué pensáis vosotros no, no, no es solo tu opinión es mi experiencia nuestra experiencia en el hospital con un retrasplante pulmonar ha sido esta efectivamente y aún sabiendo que íbamos con CMV resistente pues tuvimos que ir a retrasplante y efectivamente replicó post-trasplante a pesar de volver a poner profilaxis con baiganciclovir sí, sí claro la cepa se queda ahí y un segundo trasplante es más inmunosupresión todavía correcto gracias con el tema que dije Federico de que muchas veces estamos tratando dos o tres fenotipos diferentes y dos o tres CMV diferentes o sea que puede ser y en este caso puede ocurrir afortunadamente yo no recuerdo eso como el caso vuestro yo no me acuerdo es que tenemos muy poquita resistencia y no me acuerdo no sé si si alguien del hospital nuestro recuerda algún caso yo creo que no Amado tú recuerdas algún caso pero evidentemente ocurre puede ocurrir yo quería poner encima de la mesa un tema que yo que veo con frecuencia en trasplante renal sobre todo así que a los que os dedicáis al trasplante renal os lo quería preguntar pero también lo veo con efectos adversos del ganciclovir es el paciente que no termina de controlarse porque no siempre el problema está cuando tú tienes como esta compañera de Granada con tal enfermo con 300.000 copias no sé es un caso muy llamativo pero en el día a día esto no ocurre ¿qué nos ocurre en el día a día? en el día a día nos ocurre que nosotros cogemos un paciente que tiene un aclaramiento de creatinina bajo ajustamos el uso de profilaxis de combate del ganciclovir a los niveles de aclaramiento de creatinina y sencillamente el paciente replica y el paciente replica porque los ajustes que están recomendados en ficha técnica se quedan cortos pero es que lo aumentamos y nos produce neutropenia y entonces terminamos consintiendo replicaciones virales de bajo grado enfrentándolo a una dosis probablemente insuficiente de ganciclovir que es un factor de riesgo de resistencias hoy en día eso lo consentimos porque no tenemos alternativas terapéuticas pero creo que es una situación bastante frecuente que no deberíamos consentir en el futuro cuando tengamos otros fármacos en el mercado no sé qué opinión estoy viendo al doctor Amado que está diciendo que si nos puedes dar tu opinión doctor Amado un momentito que si no no te oyen van a traerte yo creo que el principal problema que nos enfrentamos los clínicos a la hora de la profilaxis los fármacos que tenemos para la profilaxis o el tratamiento del CMV es la mielotoxicidad porque además nosotros combinamos inmunosupresores que también son mielotóxicos tanto el micofenólico en general como también el iemetor entonces tener alternativas no mielotóxicas es fantástico y hay otro supuesto que nosotros no tenemos habilidad o costumbre de utilizar fármacos que bueno que estimulan la medulosa factores estimulantes de colonia neopogén etcétera que los hematólogos si lo hacen con muchísima libertad entonces por ejemplo el caso es como el que dices tú que estás dando una dosis infradosis por el aclaramiento tienes que subirla la subes y probablemente la dosis dependencia de la respuesta sea a costa de una mielotoxicidad pero si tuviéramos más si fuéramos más activos a la hora de utilizar pues fármacos como el neopogén pues probablemente ese problema no lo tendríamos porque los hematólogos lo utilizan de una manera vamos a expuertas que los trastornos que lo dedicamos al trasplante no lo hacemos no sé por qué porque si es necesario se sube la dosis lo que haga falta se olvida uno del aclaramiento y probablemente tengamos más respuesta ahora todo esto se queda absolutamente bueno sin ningún lugar clínico este manejo si tuviéramos fármacos que no son mielotóxicos que estamos deseando tenerlos ellos usan menos tiempo o sea que claro el problema es que en el trasplante de órganos sólidos son tres seis meses seguidos de un fármaco ellos ahora con el termovis sí porque son 100 días o más pero hasta ahora hacen pre-entity ellos no hacen terapia universal los hematólogos digo entonces claro son ciclos de menos tiempo en cuanto hacen un poquito de neutropenia así como tú dices se le pone el factor de estimulante de colonia en nuestro caso a lo mejor el manejo también se puede hacer yo creo que eso es algo que deberíamos a lo mejor aplicar pero es más complicado a lo mejor es más complicado porque es más tiempo no sé Ana está ahí diciendo sí sí qué opinión tienes Ana que no sé quién es Ana hola Ana a ti te veo mejor porque como vas de naranja los focos no me es que me he puesto a conjunto con los colorcitos del congreso no no que yo creo que es que muchas veces nos quedamos cortos el enfermo va mejorando función renal sale de alta con 450 cada 12 perdón con 450 cada 48 y hasta que no se dan cuenta y va a la consulta y no sé qué y yo sí que soy partidaria de que si hay que poner estimulante de la formación de leucocitos hay que ponerlo es que lo que no se puede hacer es bajar dosis o quitar dosis estoy de acuerdo hasta que tengamos alternativa a esa situación hombre claro en tu opinión necesitamos esas alternativas claro claro no no lo digo porque es que no sé mi opinión es que el concepto de refractariedad en la práctica clínica real difiere bastante de lo que es estos conceptos de refractariedad es más yo propondría a esta sociedad en el marco de esta sociedad que nos juntáramos hiciéramos una definición un consenso sobre la definición de refractariedad en la práctica clínica real igual que la de Chenali para los ensayos clínicos nosotros en la práctica clínica real porque creo que es absolutamente necesario que tengamos bien este concepto y efectivamente mientras tenemos no tenemos el principal problema que yo veo dentro de lo que has planteado es que nos quedamos cortos cuando ajustamos por función renal ¿alguna otra intervención? José María Oscar bueno pues entonces muchísimas gracias a todos yo creo que nos hemos ganado la comida y gracias que queda por tenernos hoy aquí gracias 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 por ver el video.